ESPECTÁCULOS Y CULTURA Ser parte del proyecto de Querétaloff sin duda dio un giro de 360 grados a los artistas y emprendedores de Ilcubo Creations, William Nesme y Patricia Paniagua, quienes a raíz de la pandemia optaron por abrirse a otros proyectos a la par del giro en torno al terror y a los monstruos que han venido desarrollando en arte y escultura conceptual por muchos años. Y ello dio pie a esculturas innovadoras que son parte del proyecto que busca dar identidad al estado y resaltar lo hermoso de su gente y lugares. Ubicadas en plazas comerciales como Antea, también las encuentras en distintas calles de la ciudad. Madero con 5 de febrero, entonces vienes por 5 de febrero y ahí la ves desde la parte de arriba. Proyecto que los ha llevado a fabricar más de 150 esculturas desde un pequeño hasta gran formato de 3 metros de altura, aunque al inicio, por el perfil de su trabajo en torno al género de terror, veían poco viable quedarse con este proyecto. No creo que nos las den, sabiendo que nuestra especialidad es otra. Y además que no tenemos como demasiada experiencia sin ese tipo de trabajos, porque es más trabajo de un diseñador industrial. Esculturas que ya están por toda la ciudad. Conoce el trabajo de nuestros artistas. Visita Il Cubo Creations en Facebook e Instagram. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ. Love, 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 love.